Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video Y bienvenidos a un nuevo vlog Que hace ya la hostia No me acuerdo ya ni el tiempo que hace que no hacía uno de estos Y luego sabréis porque estoy haciendo un vlog Y no estoy haciendo el video de Toucraft Que tocaría hoy, vale Pero primero de todo quiero empezar con este video Primero dándole la gracia O mejor dicho voy a empezar por lo otro Primero disculpándome porque llevo un montón de tiempo diciendo que iba a hacer un vlog Explicando cosas y no lo he hecho hasta hoy Porque hoy he tenido un hueco, vale Ya luego sabéis por qué Y daros las gracias pues por todo el apoyo que le deja al canal Al canal de Naichi Por lo bien que está yendo el canal últimamente Que hemos pasado el millón y pico mil Los videos están yendo bastante bien O que últimamente no tanto Porque claro no tenemos series tan top como hemos tenido hace poco y demás Pero va bastante bien Juegos como por ejemplo el Mario Party Le dais un montón de apoyo y cosas así Así que muchas gracias por estar ahí chicos Que lo merecéis el agradecimiento Y os vengo a hablar de un par de cosas Todavía no os voy a contar Lo que llevo un montón de tiempo diciendo que quiero contaros y demás Porque primero os vengo a contar que estaremos este fin de semana En la Madrigan Week, vale Estaremos viernes por la tarde Y sábado todo el día, vale De hecho el sábado estaremos Bueno o por lo menos yo no sé si ella también estará o no Pero bueno El sábado estaremos en el stand de Nintendo Que a eso de las 6 de la tarde más o menos Pues estaremos jugando al Mario Party Con los que paséis por allí, vale Y también llevaremos chapitas Como llevamos todos los años a todos los eventos Así que si nos encontráis pues os lleváis una chapita, vale Que este año además llevamos dos diseños distintos Y están muy chulas Así que yo que vosotros a buscar por ahí Vale, eso sería la parte de la Madrigan Week Vale, que os quería comentar Porque está muy cerca Y así los que vayáis Pues sabéis que madre mía Que se va aquí el sol como si nada Los que vayáis Pues sabéis que estaremos por allí Nos podéis conocer Y demás, vale Así que ya sabéis Si nos queréis conocer Pasados por allí Y nos damos unas fotitos Y lo que queráis, vale Eso por ahí Esa es la parte de la Madrigan Week Pero claro Tengo una cosa que llevo un montón de tiempo Queriendo contaros de cosas ya del canal Y es que muchas veces habéis dicho Cuando me habéis preguntado por Miku tal y cual Que el Miku de hecho va a ver el problemilla Y no voy a poder subirlo y demás Y no os llegué a explicar que era, vale Os dije que haría un vídeo explicando que era Y hoy os lo voy a explicar, vale El problema es el siguiente Nuevamente en Youtube Cuando te haces partner, vale El partner para que la gente lo emprenda Porque la gente se piensa que el partner Es una cosa chunga y oscura No es nada así El partner cuando llegas a cierta cantidad de suscriptores Que hoy día es muy poco Hoy día te lo regalan ¿Sabes? Hoy hablas un bote de cola caos Y te viene un partner Pero antiguamente costaba bastante más, vale La cosa es que Cuando tú llegas a cierta cantidad de suscriptores Tú te puedes, digamos Aliar o agrupar Que es el partnership, vale Con una empresa Vale Y esa empresa lo que haces Pones en tus vídeos Anuncios Y de esos anuncios Tú ganas cierto dinero, ¿no? O sea, no es mucho De hecho la gente se piensa Que entra en Youtube Y te haces súper millonario Tienes que tener un cholón de visitas Para poder vivir de ello De hecho O sea, que no No es Entro en Youtube y mago rico No, ni mucho menos Si yo fuera rico Nos traía en esta silla Que mira cómo está ya Está hecha polvo ¿Sabes? El de este Me había comprado 40 nuevas ya ¿Sabes? Pero bueno La cosa es esa Te haces el partner tal y cual Y claro Hasta ahora había dos tipos de partners Estaba el afiliado Al que le salía de vez en cuando Algunas cosas de copyright Y el manejado Que digamos Estaba como protegido Entre muchas comillas De ese tipo de problemas De copyright ¿Vale? ¿Qué pasa? Que hace ya unos meses No mucho Youtube Decidió Cargarse el tema ese Del manejado O sea, ahora todo el mundo Es como si fuera afiliado Todo el mundo puede tener Problemas con copyright ¿Y qué pasa? Todos los que estábamos En manejado Como por ejemplo Yo, Naichis Y un montón Un montón Un montón De youtubers De millón De suscriptores Para arriba Y cosas así Estábamos en manejado Y podíamos subir Algunas cosas Con total impunidad Por ejemplo Miku ¿Vale? Y ahora no podemos Entonces ¿Qué pasa? Voy a tener que borrar Todo lo que hay de Miku En el canal Todo De Miku Y de algunas series Muy muy antiguas Que no voy a nombrar Porque muchos No las habéis visto Tienen 100 visitas Cada vídeo Porque son series Desde hace ya Como 7 años Voy a tener que borrarlas Porque claro Me pueden poner Un strike de copyright Y quedarme sin canal A los 3 Por simplemente tener Miku Y no voy a tirar El esfuerzo de 7 años Por los vídeos de Miku De hecho Si muchos conocéis A Silkeka Sabréis que en su canal Le metieron Con el cambio Este hace unos meses Justo pasó eso Pasó el cambio De pasar de manejado A afiliado Ella era manejado La he puesto en afiliado Como ella no tenía No estaba mirando el canal Y eso Porque ya no estaba usando El demás Supongo que no se enteró O algo Y le metieron 3 3 strikes Ahí Y que pasa Que le chaparon el canal Entonces claro No quiero que me pase lo mismo Por razones Obvias Creo yo Así que todo lo que hay de Miku Tendré que Borrarlo del canal Chicos La lista de reproducción Todos los vídeos ¿Me gusta? No Evidentemente No me gusta hacerlo Porque a mi me gusta Tener Miku en el canal Siempre me ha gustado Miku No seguís subiendo el Futurtón Porque no le dais mucho apoyo Pero a mi Miku me flipa Y me gustaba ser de los pocos youtubers Que tenía Cosas de Miku en el canal Pero claro No puedo ni subirlo ahora a Miku No creo de hecho Ni tenerlo subido ¿Por qué? Porque me salen un montón de temas de copyright Y en cualquier momento Me puede venir cualquier compositor De alguna canción De un videoclip Los mismos de Krypton Por usar la imagen de Miku Y demás Y crujirme el canal Así en pan Y te vas a tomar por saco Iba a decir una palabrota Pero bueno Te vas a tomar por saco En cero coma Y no voy a tirar Como os he dicho El trabajo de 7 años Por Miku ¿Vale? Así que tanto Miku Como un montón de serie antigua Que ya os digo Que en la mayoría no habréis visto Las tendréis que borrar ¿Vale? Del canal No os preocupéis Porque las otras no Eso sí Esto también me puede afectar De cara al futuro En algunos juegos de Nintendo Y demás De Nintendo O de otras marcas ¿Vale? Que me puedan salir temas de copyright Así que intentaré Solucionarlo de algún modo No es una cosa de mi canal O sea Había dicho que esto no es Un problema en mi canal Esto es de todo YouTube Le pasa a todo YouTube ¿Vale? No es solo a mí No es que mi canal Este maldito No, no, no Nos pasa a todos ¿Vale? Es una cosa de YouTube Que han cambiado Y nos toca aguantarnos De lo que hay Vale Eso por la parte de Miku Y demás Luego Toucraft Ahora mismo Tendrías que estar viendo Un vídeo de Toucraft Pero ¿Qué pasa? Hoy Nighty y yo Hemos encendido la Switch Y nos hemos encontrado Que Toucraft Pues bueno Toucraft Minecraft Pues tenía Una actualización ¿Vale? De hecho hoy se ha actualizado Creo que incluso un PC también ¿Vale? Se actualizan consolas en PC ¿Qué pasa? Que al meter la actualización No sé qué narices han tocado Pero no podemos Jugar el uno con el otro ¿Vale? O sea Se han cargado multijugador No sé qué movidas De hecho Estaréis viendo en pantalla Sí me acuerdo Porque el Sifone del Futuro Siempre se lo vi a estas cosas Pero intentaré Que estéis viendo en pantalla Un mini gameplay Bueno, un mini gameplay Una mini captura de vídeo De que me pone algo así Como Los elementos activos De este mundo No te permiten jugar Multijugador Algo así Lo estoy diciendo de memoria ¿Vale? Vosotros igual Lo estáis viendo en pantalla Pero yo estoy diciendo de memoria Entonces claro ¿Cómo que no puedo jugar El mitigador? La cosa que hemos probado Todavía hemos probado A reiniciar la consola Apagarla o en la encender Hemos probado A crear un mundo nuevo Sin pares de estudiar De Mario Sin skin raro Ni si no Un mundo nuevo normal De Minecraft Y ni ella se puede conectar A mí Ni yo me puedo conectar A ella Así que hemos probado Todo y no hay manera Así que de momento Hasta que no se solucione Ese fallo De la actualización Porque hasta ahora Funcionaba perfectamente Así que tiene que ser Por narices De la actualización No vamos a poder No vamos a poder Seguir subiendo Topcraft chicos Así que de momento La serie está Completamente parada Hasta que se arregle El fallo ese Así que esta semana No habrá Topcraft Y en la semana que viene Pues ya sabemos Depende de si lo actualizan Lo mejoran Lo arreglan O lo que sea ¿Vale? Hasta ahí ya teníamos Miku y Topcraft Y otra cosa Lo estoy mirando ahí Porque tengo una chuleta Si no me acuerdo de todo Y otra cosa que os quería comentar Es Luigi's Mansion Me estáis preguntando mucho Que cuando voy a subir Luigi's Mansion Este remasterizado Que no remasterizado Es una versión Porque no está mejorado Así que no puede ser remasterizado Pero bueno La versión de 3DS De Luigi's Mansion 1 Que cuando lo voy a subir Y lo primero de todo Es que aquí todavía no ha salido ¿Vale? Lo digo porque muchos de América Me dicen Allí ya salí hace una semana Pero aquí no sale hasta el viernes ¿Qué pasa? Que hasta el viernes No podía tener el juego Pero el viernes Estoy viajando a Madrid Para ir a la Madrid Game Week Entonces claro Ni voy a poder grabarlo el viernes Ni voy a poder grabarlo el sábado Ni voy a poder grabarlo el domingo Porque estoy volviendo a Valencia Así que hasta el lunes No vais a poder tener Nada de Del Luigi's Mansion ¿Vale? Y muchos estáis pensando Pero Sinfony Y a ti Nintendo Te pasa los juegos antes y demás Eso era antes chicos No había movidas con Nintendo No yo Sino en general El problema vino porque Hubo un montón de gente Que filtró cosas de Mario Desde el antetiempo Antes del lanzamiento del juego Había gente que había tenido El juego antes Igual que yo Que lo tuve casi Tres semanas antes o así Yo no dije ni mu Porque es lo que hay que hacer Cuando tienes un embargo Tienes que respetarlo Para no hacer spoiler Pero hubo gente Youtubers Incluso prensa Que lo filtró en internet ¿Vale? Lo filtró Filtró al final Filtró todo Y que pasa Que Nintendo ahora Pues no se fía de los youtubers Por culpa de algunos subnormales Porque no tiene otro nombre Y no nos pasan los juegos Hasta el día de lanzamiento Entonces claro No lo tendría hasta el viernes Si me lo pasaran antes Sería la hostia Porque aunque lo subiera Al mismo día Pero por lo menos lo tengo antes Lo dejo ya grabado Me voy de viaje Y vosotros lo veis el viernes O lo que sea Pero no va a poder ser chicos Hasta el viernes No tendría el juego Así que hasta el Hasta el lunes No lo voy a poder grabar Porque el viernes estoy viajando El sábado estoy en Madrid Y el domingo Estoy parte en Madrid Y me vuelvo del viaje O sea que no Hasta el lunes No habrá capítulo Del Luigi's Mansion ¿Vale? Y nada Poco más que contaros chicos Simplemente aclarar Unas cuantas cosas Porque me preguntáis muchísimo En plan de ¿Vas a subir el Smash Bros? ¿Vas a subir el Pokémon? ¿Let's go? ¿Vas a subir? Sí chicos O sea yo no sé Por qué me preguntáis Si un juego nuevo de Nintendo Lo voy a subir Si ya sabéis Que cada vez que sale Un juego nuevo Y me gusta Claro pues no todos los subo Lo traigo al canal O sea No sé por qué me preguntáis Así que tranquilo Que habrá Smash Habrá Pokémon Let's Go Y muchas otras cosas Porque por ejemplo Este mes Tiene que salir el juego De Boku no Hero Academia Que le tengo muchas ganas Aunque seguramente El juego va a ser súper regulero Pero le tengo muchas ganas Que seguramente lo juegue en Switch Porque tenerlo en portátil Mola Tiene que salir el Red Dead Redemption Que también quiero subir algo A ver si os gusta Y hacemos series Porque por lo que he estado leyendo Este Red Dead Redemption 2 Parece que se han mirado Bastantes cosas del Zelda En cuanto a que el mundo Este muy abierto O sea no muy abierto Sino que este muy vivo Y te puedan pasar cosas Por el camino Y cosas así Y no sé Me llama mucha atención Siempre me ha gustado Red Dead Redemption No es porque tenga ahora Algunas cosas Basadas en algunas cosas Muy buenas Que hicieron en Breath of the Wild Sino que me gusta de siempre Y bueno Quiero a ver si os engancháis Y os gusta Que además Sé que os gusta GTA Así que seguramente El Red Dead Redemption Os gustará Porque es de la misma gente Solo que en plan el oeste No tiene más Y eso Vale Quiero subir Red Dead Redemption De momento el juego Creo que no tendrá online Pero luego le meterá una beta No sé cómo voy Así que cuando haya online Intentaré subirlo con Con Nightshade o lo que sea Vale Pero bueno De momento quiero subir Por lo menos algún gameplay Para ver si os gusta O tal Que sale la semana que viene Si no recuerdo mal Tienen que salir también Un montón de juegos más Un montón de juegos indie Va a haber series chicos No os rayéis Porque en el canal Siempre hay series Y cuando no salen juegos nuevos Que me interese subir Siempre subo algún antiguo Que tengo por ahí pendiente El Skyward Sword de Zelda Tengo pendiente El Paper Mario de Gamecube Muchos me estáis pidiendo El Super Paper Mario Este de la Wii O sea Me estáis pidiendo un montón de juegos Así que tranquilo Aunque bueno Luego pedís Y acaban como el Mario Galaxy 2 Pero bueno Que vaya tela Me llevasteis un año y pico Viendo el Mario Galaxy 2 Y luego no lo veis Desgraciados Esto es de bromita Y nada Poco más chicos Eso es lo que teníais que contaros Sobre todo el tema de De Toycraft De por qué no lo estáis viendo ahora Que es cuando tocaría Que tuvierais el capítulo de Toycraft Por qué no lo estáis viendo Miku Bueno Miku Miku ya no lo veis Porque se acabó la serie Porque no tenía apoyo Pero por qué va a desaparecer Lo de Miku Y algunas otras series más Por qué no vais a tener Luigi's Man Si va a estar lunes Y demás Sí que tengo algunas cosas Que os podré enseñar El fin de semana Y que salen El viernes por ejemplo Pero porque me las han dado Antes Bueno en este caso No sé si lo voy a enseñar El viernes o el domingo ¿Vale? Pero no puedo decir que es Así que bueno Ya lo sabréis cuando veáis Los gameplays o lo que sea ¿Vale? Y eso es todo chicos No tiene más Simplemente quería avisaros Sobre todo de lo de Madrid Games Week Que tendremos allí chapitas Para vosotros Como cada vez que veamos Un año en un evento Que nos podemos ver allí Ya sabéis Viernes por la tarde estaremos Y sábado todo el día Y que el sábado A eso de las 6 Pues voy a estar allí En lo del Mario Party Para jugar con vosotros Durante una horita Más o menos estaré Así que podremos Buenas cuantas partidas Los que os vengáis Y demás Pero bueno Eso Que espero que os haya gustado Mucho 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 Si os haya gustado Ya sabéis Dadle un like Es más super grande Dejadme vuestra opinión En los comentarios Y sobre todo Decidme también Si os gusta que haga Esta clase de vídeo Lo veréis por el apoyo Que le deis y demás Porque puedo hacer más Ya no solo de en plan En plan así un blog Si no yo que sé Un pregunta y respuesta Que antes los hacía muchas veces Y demás Si veo que os gusta Pues haremos De vez en cuando Aunque sea en directo O lo que sea También me habíais preguntado Esto es una cosa de esa movilidad Me habíais preguntado un montón Por hora del correo ¿Volverá? ¿Cuándo? Cuando tenga hueco ¿Vale? Me explico lo de cuando tenga hueco Yo quiero hacer hora de correos Y tengo un montón de cartas Ahí vuestras Que tengo que abrir de hecho El problema es que Voy a priorizar Los juegos Porque es de lo que Trata mi canal Chicos Entonces claro Si tengo un montón de series O un montón de juegos Que subir Si puedo usar ese hueco Para subir un gameplay De algún juego Voy a subir un gameplay De algún juego Eso Por descontado Así que ahora el correo En cuanto tenga un hueco Pues lo meteremos ¿Vale? Que seguramente dentro de poco Habrá hueco Así que tranquilos Pero Poco a poco chicos Relajad un poquito Así que nada de eso chicos Que muchas gracias por todo Que ya sabéis Si os ha gustado Dejarle un like Que hay más super grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal!